y el objetivo del diodo es comportarse como un interruptor que se prenda o se apague que se prenda o se apaga de pronto no va a tener el mismo comportamiento como lo tiene como lo tiene un interruptor que ustedes lo pueden apagar inmediatamente y prender, o sea la curva es si y no rápida tin tan, tin tan si, no, si, no se prende, se apaga se prende, se apaga ese es como el ideal, pero el diodo no se comporta así, va a tener una curvita para funciona o no funciona ahora el diodo me van a responder en el chat, por favor el diodo, cuánto es que consume un diodo de silicio un diodo de silicio, cuánto consume en su barrera de potencial para que podamos romper la barrera de potencial que él tiene una barrera de potencial mirenla para que esta barrera de potencial se pueda romper cuánta fuerza necesita por parte de la fuerza electromotriz la fuente de electromotriz cuánto tiene que colocársela la diferencia de potencial cuánto tiene que ser para que rompamos eso en el chat lo vamos colocando por favor entonces ya sabemos que va a haber un punto de ruptura que es de 0.7 para pasar para que pase para que pase y rompa el muro pero en sí si el diodo está dispuesto como este circuito estamos entregando 120 voltios con una onda senoidal que esto lo estamos trabajando en desempeño tiene una onda senoidal donde su voltaje pico máximo de que nos está entregando la fuente de voltaje y cuánto es 120 voltios y el voltaje pico mínimo es 120 voltios viene la onda normal esta es la que está entregando quién esta es la que está entregando la fuente de voltaje la fuente de voltaje nos está entregando 120 voltios alternos en tiempo entonces esta es esta positiva la que está en estado rojo y también viene una curva bajo el área negativa que estoy haciéndola en este momento que es toda esta partecita negra ¿listo? toda esta partecita negra tiene un área bajo la curva positiva esta que es la roja y un área bajo la curva negativa que es toda la negra toda la área bajo la curva negra viene del ánodo al cátodo como está dispuesta la flecha yo voy a trabajar como está dispuesta la flecha ¿eso qué significa? que está entrando primero ¿quién? el área bajo la curva positiva negra que la fuente de voltaje está entregando primero ¿quién? esta esta es la primera que entrega esta es la que entrega entonces viene la primera entrega la primera entrega de la fuente de voltaje y es el área bajo la curva positiva entonces entrega el área bajo la curva positiva ¿listo? ¿y qué pasa? ¿qué significa esto? significa una cosa en el diodo ¿cierto? lo primero que el material que teníamos cuando llegamos por aquí atrás a ver los materiales va a entregar electrones y toda esta área bajo la curva positiva esta esta va a entregar electrones y entrega electrones y entrega electrones ¿hasta qué? ¿hasta qué? ¿qué pasa? hasta que rompe el muro lo va a romper este muro lo rompe y va a permitir hablábamos que quería comportarse como un switcher va a permitir que haya como un cortico que el diodo funcione como un elemento a punta de un semiconductor que va a permitir como funcione como un conductor como un alambrito eso va a permitir que sea como un alambre o sea ¿qué va a permitir la qué? la conducción va a permitir la conducción ¿hacia dónde? hacia lo que tengamos allá una carga un bombillo hacia lo que tengan allá una resistencia miren ahí va a permitir la conducción está permitiendo que entre la conducción está entrando la conducción entonces no hay ningún anomalía los electrones se entran ni entran a trabajar aquí en esta carga pero cuando llegan los electrones acuérdense que acá hay un gasto de voltaje si es de silicio va a haber un gasto de 0.7 voltios ¿sí? si es de qué? hermanio aproximadamente 0.3 voltios ¿listo? pero si va a permitir como que haya una continuidad de ahí que esto funcione como un alambrito ¿listo? listo entonces en este momento en este momento que está entregando aquí la fuente está entregando voltaje la fuente está entregando voltaje y el diodo se está comportando como que como un elemento conductor como un elemento conductor o sea que hay que analizar qué pasa en el diodo en ese momento qué va a pasar en el diodo en ese momento y voy a analizarlo en toda esta parte ¿la ven? y como el diodo se va a comportar como un cortocircuito como un cablecito que deja pasar entonces bueno hay un comportamiento antes de 0.7 y después de 0.7 pero para no complicar tanto esto ¿cierto? esta gráfica acá es la carga este de aquí que estoy señalando es la carga ahí es donde está la carga puede ser una resistencia la carga que quiera gastar esto es lo que va a gastar ¿qué? lo que nos va a gastar los electrones que está entregando la fuente de voltaje toda esta que está de verde ¿vale? la que está de verde es la que está gastando la grafiquita verde entonces va a entregar va a estar entregando el diodo va a permitir que la fuente entregue voltaje ¿cierto? voy a permitir que entregue voltaje o sea que el voltaje que está entrando ahí ¿cuánto es? entonces yo acá puedo medir que el voltaje que está entregando aquí va a ser aproximadamente el mismo que llega a la carga miren el voltaje va a ser aproximadamente el mismo ¿sí? entonces el voltaje que está entrando ¿en dónde? en este puntico el voltaje que está entregando el voltaje que está entrando en este punto en este punto aquí el voltaje que está entrando ahí la diferencia o potencial que está entrando aquí en el momento en que el switcher está prendido que el switcher se prende ¿qué es? ¿cuándo qué? cuando el diodo funciona como qué? como un elemento conductor como un corto está prendido cuando este está prendido va a permitir que todo el voltaje llegue aquí pero ¿será que si llega todo el voltaje o no? acá ¿acá llegará todo el voltaje o no? no llega todo el voltaje porque acá cuando entraba para romper el muro ¿cuánto gastó? si es de silicio ¿cuánto gastó? es de silicio pero si no es de silicio si no es digamos que el diodo ya no es de silicio sino es de ¿de qué? ¿del otro? se me olvidó el otro elemento silicio y el otro es de se me olvidó hermanio hermanio gasta aproximadamente 0.3 o sea que va a haber un gastico si acá en este momento en este punto aquí va a haber un gastico que es el peaje para que pase el diodo tiene que pagar un peaje y el peaje eso es 0.7 o 0.3 cuando ustedes van de viaje tienen que pagar peaje o no pueden utilizar las vías les quitan el carro pues este es el peaje 0.7 o 0.3 entonces venía el área que está entregando la fuente de voltaje viene aquí pero antes de que sea 0.7 no va a poder pasar y después de 0.7 si va a poder pasar o sea que estamos pagando un peaje hay que pagar peaje esta parte está de negro o no esto es lo que está gastando de peaje que es muy poquito ustedes la verdad ni lo van a notar no lo van a sentir esta parte es el peaje que están pagando o sea que esto es lo que esta partecita no se va a notar no se va a notar que están pagándola o sea que lo que realmente les llega a este punto rojito a este punto lo que realmente llega a donde a este punto aquí opa realmente llega a este punto lo que es entonces dibujémoslo con una figura voy a dibujar con esta figurita y lo vamos a colocar ahí rojo y vamos a borrar ese borrador acá todo esto entonces lo que llega realmente aquí en voltaje que es es lo que está aquí lo que está aquí ¿por qué? se me olvidó ¿por qué? lo que está aquí porque ustedes tienen que pagar un peaje para que el diodo funcione hay que pagar un peaje todo el peaje que hay que pagar ¿de cuánto es? lo que hay que pagar es pues dependiendo del elemento si el elemento es de silicio vamos a pagar ciento bueno esto cambiémosle el color vamos a pagar una cierta tasa de comisión en los peajes tanta plata que es siete mil pesos cero punto siete voltios lo que hay que pagar en ese peaje ¿vale? en este peaje no sé no lo puedo hacer más pequeñito acá hay que pagar una tasa de peaje y acá hay que pagar otra tasa de peaje ¿sí? cuando la onda empieza a caer después del cero punto siete el diodo ya después no va a poder transmitir ¿sí? sin cero punto siete para que funcione para que funcione se alimenta con cero punto siete si no hay cero punto siete no no funciona es decir bueno no lo pude hacer con estos quería hacerlos con esto me tocó hacerlo con la plumita es decir que en esta parte acá hay cero punto siete que es lo que tienen que pagar o sea que aquí se gasta esto y se gasta esto esto es lo que se está gastando aproximadamente a la carga ¿qué gráfica me va a entrar? pues vamos a ver que acá hay algo que no está entrando esto está sin nada y acá está entrando sin nada hay teorías ahí ustedes van a encontrar libros donde esto lo aproximan y dicen entra todo entra completamente entra todo esto están diciendo no entra todo ¿sí? entra toda esa carga todo esto les va a llegar o sea todo esto les va a llegar a la carga todo esto les llega acá todo completica completa les llega hay libros y teorías que no 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 trabajan el peaje que hay que pagar pero compañeros acuerden si el diodo no tiene comida no funciona ustedes sin comida no funcionan entonces para que esto sirva ¿cuánto hay que darle? ¿cuánta herramientica? ¿con cuánto tiene que nutrirse esta vaina? ¿esto se nutre con cuánto? bueno depende 0.7 o se nutre con 0.3 eso depende del alimento que trabajamos entonces miren que acá este frente a este hay una diferencia ¿notamos? este está completico este no o sea que acá está llegando una parte que ya le están quitando ¿sí? con lo que el diodo tiene que funcionar ¿sí? hay teorías que la trabajan completa no mire ahí llega todo ¿sí? pero si no funciona el diodo ¿con qué funciona? con alimento con voltaje entonces ya sabemos que acá hay una partecita que no está llegando ¿sí? pero en todo caso bueno puede ser que esté trabajando y comiéndose chupándose ¿qué? todo ese voltaje la carga este voltaje entrega esto la fuente de voltaje entrega esto cuando el diodo sirve cuando el diodo sirve es cuando le va a consumir ¿cuánto? le va a consumir 0.7 y 0.7 ¿a quién? ¿pa' qué sirva? necesitamos meterle alimento a ese diodo o no sirve como nosotros el ¿pa' qué sirva? hay que darle comidita a este diodo o si no no sirve entonces ya llega la carga a la corriente y está llegando ¿cuánto? está llegando a los cestos y de ahí ustedes ya pueden sacar el voltaje es decir llega el voltaje máximo el pico máximo que el pico máximo son 120 voltios a esta carga le va a afectar una carga 120 voltios podríamos hacer la ley de la corriente la ley de la ley ¿de qué? ¿la ley de quién es esta vaina? la ley de Ohm se me olvidaba entonces la ley de Ohm me dice que si quiero hallar la corriente si quisiera hallar la corriente tengo que dividir el voltaje entre la resistencia si la carga fuera de un ohm entonces diría que la corriente de 120 dividido entre uno 120 voltios dividido entre un ohm va a dar que la corriente es de 120 amperios una corriente gigante super gigante esa corriente pero digamos que en este punto el punto máximo acá este punto máximo aquí ¿cierto? ¿está llegando cuánto? va a llegar voy a hallar el voltaje en ese puntico en ese momento van a ser 120 voltios donde tenga que hay una resistencia de un ohm ¿sí? ah, espere ¿qué era? voy a hallar la corriente profe ah voy a hallar la corriente no el voltaje sino la corriente entonces la corriente va a ser 120 ¿dónde espere la coja? entonces la corriente va a ser 120 dividido entre un ohm ¿por qué? porque por acá me decían que I es igual a voltaje sobre resistencia I es igual a voltaje sobre resistencia como la resistencia es de un ohm solo un ohm cada un ohm entonces 120 dividido entre uno va a dar una corriente de 120 amperios esta bien está disparada eso es una corriente gigante super 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 gigante pero bueno es del ejemplo que puso ese profe en este momento ¿vale? listo o sea que ya sé cuál podría ser el diagrama de la corriente podemos empezar a estar dibujando nuestro diagrama de corrientes este es el funcionamiento del diodo ante una eventualidad cuando el diodo puede comer y el diodo puede comer ¿cuándo qué? cuando hay un voltaje superior de 0.7 voltios entonces el diodo está comiendo el diodo está comiendo ¿sí? pero no siempre va a pasar eso no siempre va a pasar eso hay veces que va a escasear el alimento que el diodo no va a tener no va a tener como comer hay momentos en los que llega y el diodo no tiene de dónde comer ¿y cuáles son esos? eh doctor una pregunta es que me enredé en la parte del diodo que supuestamente que para que funciona tiene que es con un voltaje de 0.7 pero no es que si se pasa eso ya se rompe la barrera ya se daña eh la rompes o sea que te va a comportar esto cuando el diodo come con los 0.7 o sea cuando acá hay 0.7 acá hay 0.7 tiene 0.7 ¿cierto? entonces el diodo va a funcionar como que como un cablecito pero antes de 0.7 no va a funcionar esto esto no pasa o sea el muro es más grande y no va a dejar pasar esto va a funcionar como un cable abierto va a ser como un cable abierto ¿listo? si no hay 0.7 es como si fuera un cable abierto si como un interruptor abierto ¿de dónde teníamos el interruptor? el interruptor está abierto para silicio después de 0.7 funciona como ¿qué? como un interruptor es un interruptor después pero o inclusive con 0.7 no después después es igual que 0.7 pero antes de 0.7 esto funciona como un interruptor abierto no rompe ese muro ni a palo no lo rompe no rompe el muro de donde teníamos un muro miren el muro que teníamos aquí este muro no lo rompe porque dijimos que era con cuánto con 0.7 o sea no ha comido y ese si no come no deja pasar un carajo no deja pasar nada 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 pasa ahí pero si tú le das de comer lo 0.7 entonces va a funcionar como un interruptor ya cuando está cerrado va a quedar cerradito esto ¿vale? va a funcionar por eso es una flecha ahí entonces va a dejar pasar va a dejar pasar va a dejar pasar ¿vale? solo si le das de comer si no le das de comer grave entonces si yo fuera con un diodo no de silicio sino de germanio para que rompa el muro hay que meterle cuánto de comidita a esta vaina 0.3 si no le metes eso no hay más que hacer ¿vale? listo le diste le diste de comer ahí le diste de comer ¿vale? entonces le estamos dando de comer ¿cuándo? pues le estamos dando de comer ¿cuándo? qué pena le estamos dando de comer no, espérenlo algo como verdecito en esta parte esta parte ¿no? o si está marcando listo esta partecita como con un zoom bien grande es lo que le están dando de comer al berraco diodo para que para que funcione acá acá y acá miren acá y acá haciéndolo con un zoom más grande ahí le estás dando de comer pero es que el diodo no siempre no, la fuente de voltaje no siempre está en su estado alto o sea cuando la onda bajo la onda bajo la curva en el estado positivo no siempre va a estar así o sí ¿no? como es una onda senoidal y ustedes están hablando de esto y echándole mucha chachara ¿cierto? en ¿cuál es esa materia en desempeño? pues van a haber momentos en que la onda cae van a haber momentos en los que la onda cae ¿sí o no? sí, van a haber momentos en los que la onda cae entonces colocamos estos por aquí coloquemos estos por aquí este por aquí y este por aquí ¿vale? entonces que se está llegando por aquí y acá llega cuando come pero la onda cae pero es que la onda tiene que caer mirenla acabo de caer la onda la onda tiene que caer ¿sí? ven es una onda senoidal ustedes dibujaron senos y no solo tienen áreas bajo la curva positivas tienen áreas bajo la curva ¿qué? negativas creo que acá me despeché en el color esto debe haber sido negro miren todo esto debe haber sido negro en vez de rojo para haber hecho bien diferencia miren todo esto debe haber sido negro ¿vale? espere que está un poquito difícil ahí al dibujar esto ¿vale? todo esto debe haber sido negro negro a ver así ¿listo? ¿qué hora es? ¿qué hora tenemos? faltan minutos para dar descanso listo entonces cuando esto es negro ¿puede comer? ¿él puede comer? ¿él puede comer? ¿no? no ¿no? ¿no puede comer? ¿él lo puede comer? porque no tiene 0.7 voltios para comer o 0.3 y fuera el otro de silicio no puede comer miren ahí puede comer ahí puede comer esa onda ahí lo ilustra bien ahí no puede comer compañeros él no puede comer no puede comer y no puede comer se jodió le tocó pasar ayunas ayunando como nosotros en este momento que tengo un filo grande está ayunando mire está ayunando los pusieron a ayunar entonces tengan mucha fuerza mucha fuerza cuando nos toque comer hambre ¿vale? hay que tener fuerza en esos momentos porque uno siempre va a comer hambre la idea es que el SENA les ayude para que ustedes puedan conseguir trabajos dignos para que puedan consumir buena comidita sin comida esta vaina no funciona en este momento esto no 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 funciona no 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 funciona porque no hay comida no hay comida no hay comida ¿vale? como no hay comida pues como no hay comida no hay comida en estos momentos no hay comida acá voy a simbolizar lo que está llegando lo que está llegando acá entonces miren aquí aquí y acá ¿cierto? aquí y acá creo que los había dibujado con algo con este creo que los había dibujado entonces aquí y dibujemos nosotros por aquí opa uy uy que hice borré el marco así ya lo recuperé entonces no era ¿cuál era? ¿era el símbolo? ¿cuál era? era coloquémosle acá este pero coloquémosle de negro negro ya entonces vamos a dibujar estos dos lo que está llegando aquí hombre lo que está llegando aquí y lo que está llegando aquí está llegando aquí ¿qué es? es nada comer hambre comer hambre no hay más que hacer acá toca comer hambre y hay que tener fuerza como está comiendo hambre ¿el diodo puede funcionar con hambre? pregunto ¿el diodo puede funcionar con hambre o no puede funcionar con hambre? ¿el diodo funciona con hambre? no el diodo no funciona con hambre o le hagan de comer o esa vaina no funciona pues a dormir pues pucha espero que no estén haciendo ustedes ¿vale? entonces el interruptor ¿cómo va a quedar? abierto el interruptor ¿va a quedar qué? ¿no va a quedar prendido? no señores esto está sin comiditas va a quedar pequeñito esta vaina no funciona por carajo sin comida y sin descanso ustedes no funcionan o sea que si seguimos con este diagrama miren había momentos en los que entregaba la fuente ahora como lo que está entregando es un área bajo la curva negativa esta área bajo la curva negativa al ver lo que puede consumir la carga es nada ahí no va a consumir nada no va a consumir nada ¿por qué? ahí no va a consumir nada porque el video está abierto va a funcionar como un como un cable roto el cable se rompió no hay más que hacer el cable se rompió este cable se rompió no hay más que hacer no le metas más más por ahí no le metas más cabeza esto se rompió eso se rompió se rompió pues si se rompió acá no va a pasar nada acá no va a llegar nada acá no hay nada esto no funciona no tiene corriente lo único que tiene es una resistencia pero hay un circuito abierto esto no funciona acá hay que comer yo diría que o comemos o comemos hay que comer o sea que aquí esto no hay nada acá no hay nada no funciona 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 ¿listo? si sumo las dos onditas si sumo las dos si sumo las dos si sumo los dos comportamientos mire, voy a sumar los dos comportamientos que me va a dar siguiente tablero, tablero 10 me va a ver que cuando come puede funcionar puede funcionar porque tiene comidita ¿cierto? cuando come, funciona cuando come, cuando no come, no funciona que haya metido Dios, ojo con esto ojo con esta gráfica cuando come, funciona pero cuando no come esta vaina, pues codidos no hay más que hacer no funciona no funciona no funciona si ven el comportamiento aquí esta gráfica ¿qué está haciendo? ustedes están rectificando ya una onda solo el ciclo positivo lo están dejando pasar el ciclo negativo listo Alexandra, ya vuelvo a explicar ya vuelvo a explicar, dame un minuto entonces, bueno hay que sí entender una cosa y es que es una onda senoidal, y la onda senoidal tiene un área bajo la curva que positiva y un área bajo la curva negativa, ¿vale? entonces la onda senoidal tiene un área bajo la curva positiva y un área bajo la curva negativa, y hay que entender que el diodo debe comer, si el diodo no come no funciona, si el diodo no come no funciona entonces miren, acá tenemos un área bajo la curva positiva, ¿sí? miren, área bajo la curva positiva, área bajo la curva negativa, positiva y negativa y si al diodo no se le va a comer no no funciona, o sea, ¿esto qué quiere decir? que si tú vas a mirar cuánto está llegando acá, ¿sí? tiene que funcionar el diodo, o sea que puede funcionar cuando el área de la curva es positiva, cuando los 0.7 pasan aquí y pasan aquí si tú tienes un área bajo la curva negativa el diodo no le puede meter comida si al diodo no le mete comida, entonces va a quedar la gráfica casi, pasa, no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasa, ¿listo? pasa, no pasa miren cuando hay sólo un diodito, cuando hay sólo un diodito, cuando hay sólo un diodo hay que prestar atención a las áreas bajo la curva, la positiva y la negativa, normalmente la positiva se dibuja roja, yo esto lo dibujé como al inverso, la positiva se dibuja roja y la negativa se dibuja negra, ¿y cuándo él puede comer? cuando hay comida, o sea la roja es cuando hay comida creo que invertí el orden de colores entonces, cuando no hay comida es la negra, cuando no hay comida el diodo ¿cuándo puede funcionar? díganme, el diodo ¿cuándo ustedes creen que puede funcionar? uy, yo me esperé, ya que bórreme todo esto la mano de chulos que hice en esto ya son las nueve entonces, si tú tienes comida funciones, si tú no tienes comida no funciona, así es lo que me está pasando en este momento a mí, yo ya estoy cayendo en esta invernación porque no he comido un carajo entonces, ¿tienes comida? ¿tienes comida dónde? ¿dónde tienes comida? acá, ahí tienes comida, o sea que el diodo puede funcionar ahí, acá el diodo no funciona ni a palo, eso no funciona porque no hay comida, el diodo no tiene comida, no tiene comida y si no tiene comida no funciona, ¿listo? eso significa que aquí al ver esto al ver este puntico, tú colocas el multímetro aquí, y aquí aquí y aquí vas a ver, o uno osciloscopio, vas a ver unos momentos que literalmente con uno osciloscopio se va a ver que aquí funciona, acá funciona, y acá funciona, y acá, porque le está dando de comer al diodo, el diodo tiene comida pero cuando no tiene comida, vas a ver que acá no funciona, no funciona, no hay no hay voltaje, acá no llega nada, acá no llega nada, no llega nada, acá y acá, porque esto está abierto y acá vamos a hacer más ejemplos, esto es como con ejemplitos que se entienden, ¿vale? esto se entiende con ejemplos viendo las 9 y 1 vamos a comer, vamos a comer listo, todos vamos a comer dejemos aquí un momento esto cerrado finalizamos la sesión de formación por ahora vamos a comer voy a dibujar de color verde, va a estar aquí, el otro diodo va a estar acá este es el otro diodo, ahí va a estar el otro, uy, eso no quedó un diodo a ver, sí quedó un diodo ay, esta línea no quedó bien tampoco ahí como que quedó mejor no, eso no a ver, ahí, la flecha, una flecha una flecha, oh, no, eso no es una flecha recta bueno, ahí digamos que eso fue una recta ahí el muro ya hay un muro, listo entonces, si hay dos diodos ¿cómo va a ser ese comportamiento? vamos a pensarlo para explicar, a ver, profe, yo creo que va a pasar esto hay dos diodos ¿cómo sería el comportamiento? ya no hay solo uno cuando era uno la fuente de voltaje era acá el positivo y el negativo y si hay otro diodo, ¿qué va a pasar? en este diodo y en la fuente de voltaje ¿cómo funciona? entonces yo voy a hacer una analogía que está acá puesta entonces, cuando llega la onda al principio la onda senoidal con la curva arriba y después la curva abajo voy a dibujar como si el positivo lo tuviera aquí y el negativo acá ¿listo? en este momento en este ahora cuando arranca la curva de abajo esta curva cuando arranca esta curva de abajo esta curva que estoy tratando de rayar esta curvita que es esta cuando arranca esta curva la voy a dibujar de la siguiente forma voy a voltear voy a girar la fuente de voltaje ¿sí? o sea que ¿de qué? o sea que ¿qué viene? viene lo siguiente que si es la parte la curva positiva es como si el más entrará por acá cuando está en el área positiva cuando está sobre el área positiva es como si estuviera el más acá ¿vale? pero ahora llega el área bajo la curva negativa esta 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 parte entonces cuando llegue el área bajo la curva negativa esta partecita esta parte ¿qué vamos a hacer? pues voy a voltearla voy a voltearla y entonces ya el más no viene ahí sino viene ¿quién? viene el menos entonces viene el menos pídenla acá acá mírenla mírenla entonces acá ya viene el menos y acá viene el más giré la giré la giré ¿sí? no presten atención a esto todavía esto no solo a esta como está girada va a entrar al diodo 1 como está girada ¿cierto? entonces aquí en este momento está giradita vamos a ver qué está entrando al diodo 1 y qué está entrando al diodo 2 vamos a empezar a observar qué entra al diodo 1 y entra al diodo 2 está girada ojo con eso la giré ya no es aquí más y no es menos sino la giré está al revés acá está entrando el menos y acá está entrando el más acá está entrando el más ¿eso qué quiere decir? por el ánodo del diodo 1 ¿qué va a entrar? por el ánodo del diodo 1 ¿va a entrar qué? sin comida está entrando sin comida y si no hay comida pues el diodo no funciona o sea que este no va a funcionar ¿dónde está entrando el más? por acá porque la giré entonces por acá está entrando comida y si hay comida ¿qué pasa con el diodo 2? ¿con diodo 2 qué va a pasar? sirve o sea que deja fluir todos los electrones a la carga y acá se va a mostrar una onda una curva de voltaje que está cayendo sobre esta resistencia o la carga lo que tengan ahí cuando hay dos diodos entonces depende como esté la onda depende como esté la onda va a funcionar un diodo o va a funcionar el otro ¿fui? claro depende como esté la curva o sea que si la curva está primero el área bajo la curva positiva ¿va a funcionar quién? el diodo 1 si está el área bajo la curva negativa va a funcionar diodo 2 y eso como se va a mostrar en las curvas y eso como se va a mostrar en la curva esperen a ver borramos esto no se fuera más rápido para borrar entonces en las curvas va a mostrarse la siguiente forma este que tenemos señalado acá es cuando el diodo 1 funciona o sea que deja pasar la positiva y la negativa ahora este es diodo 2 cuando viene esta curva cuando viene esta curva esta partecita de abajo esta es la que va a dejar funcionar el diodo y la va a dejar pasar ¿si? pero esta parte ya no pasa en el diodo 2